Cantándole al Perú y al mundo, tierrita rápida Esta vida a mí me ha dado, una experiencia tan grande Sobreponerme el sonido de lo que a mí me ha pasado Un resbaló nuestra vida, eso yo lo he demostrado Yo resbalé tantas veces, yo aquí me encuentro parada Y que me quiera tenerla, tiene que ser muy sincero Demostrar que me quieres, sin mentiras ni engaños Jugaron conmigo siempre, de esto me encuentro cansada No quiero volver a amar, tengo miedo a resbalar Tu otro cariño malo Jugaron conmigo siempre, de esto me encuentro cansada No quiero volver a amar, tengo miedo a resbalar Tu otro cariño malo Un resbalón, un resbalón no es caída mi amor Resbalé y ya ves, aquí estoy otra vez Simón, un resbalón, un resbalón no es caída mi amor Fin, tu otro cariño, un resbalón no es caída mi amor Un resbalón, tu otro cariño, una experiencia tan grande Un resbalón no es caída mi amor Un resbalón no es caída mi amor Esta vida a mí me ha dado una experiencia tan grande Sobre ponerme el sentido de lo que a mí me ha pasado Un resbalón no es caída, eso yo lo he demostrado Yo resbalé tantas veces y aquí me encuentro parada Y que me quiera de veras, tiene que ser muy sincero Demostrar que me quieres, sin mentiras ni engaños Jugaron conmigo siempre, de esto me encuentro cansada No quiero volver a amar, tengo miedo a resbalar Otro cariño malo Jugaron conmigo siempre, de esto me encuentro cansada No quiero volver a amar, tengo miedo a resbalar Otro cariño malo No te conocí, te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste no creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más, por favor Ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de mí Por Dios no te burles Ya no me engañes más, por favor Ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de mí Por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí ¿Por qué jugaste conmigo, mi amor? Si yo, yo te amé de verdad Te conocí Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste no creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más, por favor Ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de mí Por Dios no te burles de mí Ya no me engañes más, por favor 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 Si otros ya se burlaron de mí Por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Tierrita A final Tú me ves Diciéndome que me quieres, diciéndome que me adoras Como te quiero a ti, como te quiero a ti Quiero que seas blanco conmigo, que me entregues tu cariño Para poder ser feliz, para poder ser feliz Si no me mientes ya verás, que mi amor para ti será Que en mi corazón estarás, que en él solito vivirás Si no me mientes ya verás, que mi amor para ti será Que en mi corazón estarás, que en él solito vivirás Que en él solito vivirás Vienes cuando dices que me quieres Pero nunca me amarás como yo te amo a ti Tú me mientes diciéndome que me quieres Diciéndome que me adoras Como te quiero a ti, como te quiero a ti Quiero que seas blanco conmigo Que me entregues tu cariño Para poder ser feliz, para poder ser feliz Si no me mientes ya verás, que mi amor para ti será Que en mi corazón estarás, que en él solito vivirás Si no me mientes ya verás, que en él solito vivirás Y en él solito vivirás Y en él solito vivirás ¡HC! ¡Estudio! ¡HC! ¡Estudio!